Hola y bienvenidos videoespectadores, un día más, soy Kotara, yo y os sigo Kingdom Hearts 2 Final Mix Interrumpido, digo, episodio 10 Bye ¿Por qué siempre tienes que esperar a que empiezo a grabar para molestar? ¿Se acaba? Bueno, a todo el mundo, pero... Es ley universal, eh, antes también empiezo a grabar y después te os he puesto a hablar Y iba a hacer la intro Bueno Pues voy a quitar el teclado Vale, pues venga, empezamos Estábamos en la casa de Merlin Y no sé qué coño teníamos que hacer Estos dispositivos, sí La verdad es que están bien, los dispositivos de defensa de la ciudad Hostia, Cid, a ti no te he puesto en la miniatura Se me olvidó ponerte en la miniatura anterior, como he dicho de los viejos amigos Hoy te pongo a ti y a Merlin, ¿qué os parece? Vale, pero nos tenemos que ir a buscar a León Si no me equivoco Estoy seguro de que lo de la ciudad se va a volver loco Y vas a tener que enfrentarte a Elio Estoy segurísimo Vale, León puede ser por aquí arriba No, también me han cambiado la ciudad Vale, vale Me la peláis bien dura Juego contra vosotros y 7000 más Madre mía, qué hostia le he dado Esa hostia la hará recordar a todos tus nietos He perdido bastante vida Tengo que centrarme un poco Llevo dos días en jugar y ya se nota Toma hostia ¿Quién? He subido el nivel yo creo El rojo era yo Creo que he aprendido extra objetos o algo así A ver, me lo puedo equipar Objetos no quiero Quiero habilidades Extra experiencia Hostia, sí Esta hay que ponerla Cuesta 4 Lo siento pero hay que ponerla Me he dado que quitar el extra combo Y poner extra experiencia Es más importante Ahora mismo Tener más experiencia que más combo Subir de nivel más rápido Siempre viene bien Sobre todo contra los bosses No quiero mirar ¿Vale? No quiero, tío Oh Hola Queremos restaurar la basión de lo que era ¿Quién se sabe? Quizá incluso algo mejor Todavía hay mucho que hacer Pero estoy seguro que podemos Llevar todo Excepto Por eso Y eso Y eso Los incorpóreos We'll handle them Well, that's good to hear So, Sora ¿Sabes lo que está pasando? Sí, algo Alguna idea Tengo Hay este hombre Pete Que ha estado Seguido por el plodio Con el Hurtless Pero No es muy inteligente Para colgar sus propias Las cosas que tenemos que preocuparnos Son los nobodies Hanbo Organización 13 Y George ¿Qué pasa? ¿Por qué cuentas nada La Organización 13 Si no sabes nada De eso? Si, estoy bien encuadrado Aunque yo No me he peinado Pero bueno En este canal Es habitual Que más te peinó Estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Lo sé Esto se llama Una celebración No sé Ah, eso va a partir Contra el calor Por Dios Vaya Se cerraron las puertas ¿Por qué será? Siempre que hay una pelea Importante Se tiene que cerrar puertas No, ya no huyáis De mí no se oye ¿Eh? ¿Cuál queda? ¿Qué da este? Madre mía Es que me salgo Hostia Aquí quedan unos cuantos Estos meten Estos meten ¿Eh? Venga Los Samurais Lo petan Puertas Oh, tengo que proteger Las puertas No jodas Espera, espera Quitarle el objetivo Tengo que impedir Que peguen a las puertas Joder No había fijado Tío Joder Pues le han quitado Un montón A las puertas Porque no me he dado cuenta De que me he puesto A pegarles a otros Todavía no he mirado Los adjetivos Oye, león En vez de pegar a esos Vete pegando A los que están En las puertas Igual Harías mejor tu trabajo No, no lo vamos a lograr ¿Eh? Joder, tenía que no fijarme En lo que tenía que hacer Vale, ya está Eh, que hay otro Ya está Y ahí pegándonos Tranquilo, tío Había que proteger las puertas Solo en las manos Capables Po das Vente de caballeros No hay No hay Ahí está No hay Oye, aquí está No hay Oye, aquí está Tengo letras Pero... No hay ¡Bien, ahora podemos resolverlo! ¡Qué maldito! Y aquí pensé que no podíamos... ¡Que maldito! Vale, solo compra una ¡Oopsie daisy! ¡Mirad! Ahora, ¿crees que eso es polite? ¿Me cerrar así? ¡Suscríbete al camino! Como si... Puedes hablar todo lo que quieras Pero eso no cambia una cosa ¡Que maldito! ¡Que maldito! ¿Ves? Eso funcionaría ¡Si! ¡Que maldito! Excepto no Estoy con tu organización No hay nada maldito sobre mí ¡Hm! 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 Mientras〃 ¡Hm! La otra chapa y no va a dejar pegarle. Sí, se salió. Eso fue raro. ¿Quién le dio el mismo look? Sabes, creo que él estaba tratando de confundirte. Sí, estás correcto. Solo uno de yo. El miembro de Honorable Bastion de Honorable Restoration. ¿Eh? ¿Qué es esto? Gorge, ¿pienes? Oh, ahora entiendo. Pues yo no. Esa debe haber sido la puerta que Yen Seng habló. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero los demás mundos no estoy más guay. Vamos a otro mundo. Organización 13. Se ve difícil. Cuidado ahí. Nos vemos pronto. ¿No iremos ahora? Pues sí, es un grío. Ya ves. Me partió la cara maléfica. No. No. Si es. Ya ves. No. Si no podemos dejarlo hacer lo que quiere por ahora, entonces vamos a entrar todos si necesitamos. Estas son palabras malas que vienen de ti. ¿Crees que te voluntarás cuidar de esto si las cosas van mal? ¿Eh? ¿Qué? ¿Yo? No, tienes el chico malo. No estoy confortable con eso. No, 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 tiene. Me pasas mi manta, que hace frío. En el momento en que ninguno de nosotros ha sentido algo. Veras palabras nunca han hablado. Bueno, supongo que el divertido tendrá que esperar. ¿Sabes lo que pasa a los que pierden su propio propósito? Inevitable, se destruyen a ellos mismos. Está muy fumbado esto, ¿eh? Haz asegurado de que sea un. Yo no puedo morir. Ahora, vá. No. Bueno, es que os tengo que partir la cara a los tres. Pues vale, parto la cara a los tres... ..o los bosques o lo que sea. Pues me he pasado Ciudad del Pasa. En el bastión guapo. ¡Eh! ¿Qué ha pasado con Villa Crepúscula? ¡La desaparecida! Como siempre. Ech, serviré maldito izquierdo contra la juguente... que sí. Vale, tengo una puerta por aquí. Esa me lleva... Este es nunca jamás. Y este es el de Mulan. Nos hacemos un mundo nuevo, nos vamos al de siempre. Vamos al de siempre, me apetece ver al gato, tío. Entrar en polvo de estrellas. ¿Qué mal suena? Editor Gumi. Bueno, ya la editaremos. Ahora no, lo haré fuera de cámara. Vamos ahora con esta. Nada más ni siquiera tendré para editar. Controles básicos. X para disparar. Vale. Alerta, enemigos por la espalda. Hostia, ha mejorado mucho el minijuego del 1 al 2, eh. No, no, es verdad. Incluso ahora puedo disparar los lados. Ahora cobra importancia ponerte armas en todos los lados, básicamente. No, no, no. No, no. No, no, no. La he cargaba. He cogido material algún nido, es eso madre mía, es largo eh pero da igual yo puedo con todo oh, me metí en medio a la gas, explotó bobos oh, tengo ataque especial no, no tengo ataque especial otro boss otro boss no lo estamos cargando ostia, ostia activa tu eso, chaval vale, me ha matado madre mía, me ha quitado vida este vale, me lo ha recuperado ostia, no es tan fácil como el 1 el minifuego y bueno, ya hemos ido me ha ganado me ha ganado 1 y 2 disponible obtenido plan albatros nivel 2 obtienes cura vale guay, ya modificaré la nave guay, ya modificaré la nave ¿cuánto vamos? 17 minutillos pues nada, justo vamos a entrar hacemos la cinemática de entrada pero ya está desembarkar en castillo de bestia ah, no, es el castillo de bestia o sea, también es mapa nuevo porque a bestia le conocimos en el bastión hueco no estuvimos aquí ya lo dijo ya lo dijo allá qué tal a a no a a La rosa. No, son de los grandes, guay. Derrota a los entrasanos, cuidado con ellos. Mira, tengo pyro, vamos a probar el pyro. Y hielo. El pyro mola un montón en este, ¿no? Como lo han puesto. Mira, mira, mira. Toma, hostias. También hemos probado la fusión. A ver si nos aparece algún boss y la probamos. No, nada. Vamos, suficiente ya. Voy a a la justa. No, ostias clubhouse. Justo en tiempo. ¡Pues vale! ¡Giii! ¿Crees que quizás se olvidó quién somos? Pero este montón de cosas se alrededor. Debería estar en cuenta. ¡¿Por qué tenemos que hacer eso?! No, una tienda. ¡Compra! Ponillos, pociones... Está bien. Fabricar. Vale, pues vamos a guardar. Y lo vamos a dejar aquí ya. Toca guardar aquí. Pues eso es todo, chicos. Hasta el siguiente... Vídeo. ¡Adiós! Me he trabado ahí. Con hipo. Hipo. Bueno, ya. Venga.